En realidad la tromofilia no es una enfermedad, sino es un trastorno. Es un trastorno de la coagulación que lo que produce en realidad es que la sangre sea como más espesa o se produzcan microtrombos, por lo que genera problemas. Estos problemas son, sobre todo, a nosotros, lo que más nos importa es en el embarazo. Uno de esos problemas es en el embarazo. Puede producir otros problemas, como por ejemplo el ACV, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar u otros conocidos, pero nosotros más que todo hacemos mucho hincapié en el embarazo. Nuestra organización o nuestro grupo apunta a eso. Y lo que produce en realidad es pérdidas de embarazo en temprana edad o en edades avanzadas. ¿Por qué? Porque en el embarazo el bebé se oxigena y se alimenta por el cordón umbilical, por las arterias. Y al ser la sangre más espesa, en esa arteria no fluye correctamente y el bebé no se alimenta como corresponde, no se oxigena como corresponde y se produce la muerte de ese bebé o una alimentación inadecuada, un desarrollo inadecuado, deja de crecer y luego muere. Bien. Hemos visto últimamente mucha, digamos, información en televisión, sobre todo por casos de mujeres importantes de la TV o de las novelas. Bueno, esto ya seguramente viene desde hace años, tiene un poco más de repercusión por este motivo hoy por hoy, pero ¿cómo lo viven ustedes? ¿Desde cuándo hace que se juntaron, se agruparon para poder abordar esta patología? Bueno, sí, es verdad como vos decís, tiene más auge sobre todo porque hay muchas famosas conocidas en el ambiente que han tenido trombofilia, como por ejemplo Panano, María Fernanda Callejón. Y que dicho sea de paso, les agradecemos mucho porque nos están ayudando muchísimo con la difusión. Y bueno, y el grupo que nosotros tenemos se llama Trombofilia y Embarazo. A nivel nacional ya tiene 11 años, este año en junio cumplimos 11 años. Nosotros acá en Santa Fe somos nuevas, digamos como que se hizo una sede, por decirlo de alguna manera, y arrancamos este año. Y bueno, en realidad hace más o menos 20 años que se viene estudiando, desarrollando, descubriendo a esta patología, a este trastorno. Pero bueno, cada vez se va conociendo un poco más, porque en realidad es como que los médicos no conocen este tema y medianamente cuando pasan los años y hay más casos, uno se va interiorizando un poco más en el tema y se va dando a conocer. Justamente en nuestra lucha, ya sea ahí, donde queremos que todos los profesionales de la salud relacionados con el embarazo o la edad fértil, conozcan de qué se tratan, se interioricen y puedan aplicar sus conocimientos en las mujeres en edad fértil para que le puedan pedir los análisis de diagnóstico de la trombofilia de rutina. Para que no pasen todo lo que nosotros tuvimos que pasar, que al no conocer la causa de las pérdidas de los embarazos, nos tuvimos que pasar estos malos momentos de perder tantos bebés. Bien. Hablamos un poco, chicas, de la experiencia personal. Pau, vos en tu caso en particular, contanos un poco cómo te afectó y cómo te enteraste también. Y mira, yo en realidad tengo una hija que no es con el tratamiento, dos embarazos antes de ella he perdido de muy pocas semanas y bueno, la tuvimos a ella todo natural, re bien y luego ahora con la búsqueda de segundos, digamos, nos dimos cuenta ahí que también hubo otras pérdidas, también de muy pocas semanas y bueno, o sea, los míos siempre eran en los debates positivos y pensaban por ahí que era un falso positivo hasta que, bueno, un día hicimos la beta, también era positiva y bueno, mi ginecóloga me movió por él, me mandó directamente a un hematólogo y bueno, él fue el que me hizo los análisis de trombofilia y bueno, hace muy poquito me enteré que tengo trombofilia y bueno, así que estamos, digamos, empecé todo porque me puse a buscar e investigar, porque entré en Facebook, entré en Internet, puse a ver qué era la trombofilia hace más de un mes, porque el análisis en realidad demora un mes en dar resultados, entonces por ahí uno viste como que con las ansias de no saber qué es, me fui metiendo, encontré el grupo de trombofilia y embarazo y terminé hasta en el WhatsApp, que es el... y bueno, y ahí, bueno, empezaron con el tema de las firmas y bueno, dije, tenerla o no, me chocaron mucho las historias de muchas de las chicas y dije, bueno, me pongo en ayudar, que hace más de un mes más o menos que estoy acá en San Carlos tratando de juntar firmas.